La Galería Tate Modern presenta más de 250 piezas del pintor y escultor Alberto Giacometti, mejor conocido por sus esculturas de figuras alargadas. Su permanente obsesión por la cabeza y el cuerpo humano se puede apreciar de principio a fin en esta exposición que destaca su fase cubista, surrealista y su propia evolución. Nacido en Suiza en 1901, hijo del pintor italiano del mismo nombre, Alberto Giacometti se mudó a París, donde se unió al movimiento cubista y más tarde al surrealista. La muestra busca posicionar a Giacometti como uno de los artistas más sobresalientes del siglo XX, junto a los renombrados Matisse y Picasso. El artista rompió con el movimiento surrealista para seguir desarrollando su propio estilo, pero siempre estuvo influenciado por el surrealismo. El gran parteaguas en su larga carrera de 40 años, fueron los años subsecuentes a la Segunda Guerra Mundial cuando el artista comenzó a realizar sus icónicas figuras alargadas. Fue en este periodo cuando regresó a la pintura con tonalidades negras que reflejan la ansiedad y aislamiento humano de la posguerra. Una de las revelaciones de la exposición es la serie Mujeres de Venecia, cuyas figuras estilizadas evocan diosas egipcias. Creó también pequeñas figuras de 4 centímetros en bronce y las más altas de casi 3 metros de altura. La única escultura no humana de esta retrospectiva es la icónica figura de El Perro de 1951, rodeada de esculturas estilizadas. La fascinación de Giacometti por la cabeza humana se refleja en la primera sala que da la bienvenida al visitante con 24 bustos o cabezas. Giacometti usó como modelos a su hermano Diego, a su esposa Annette y en los años 60s a su amante Caroline. La muestra que abre a partir del 10 de mayo presenta un video de Giacometti en su estudio en París donde pinta con detenimiento un rostro humano. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.